Entonces vamos a hacer un ejemplo de región inviable, ¿se llama? Suena raro eso. Ahora les muestro por qué me suena raro, pero entonces, como casi todo en la vida, esto se resuelve haciendo un dibujito. Yo tengo aquí unos ejes muy bonitos, muy pacíficos, y voy a escribir unas restricciones. Estas son totalmente inventadas. Aquí hay una restricción. Aquí hay otra restricción. Así. Hasta ahora, ¿cuál sería una región factible allí? Como es esta zona por aquí, ¿cierto? Bueno, vamos a limitarla un poco más. Aquí hay otra restricción. Uy, pero quiero una línea recta. Eso, ¿sí? Aquí hay otra restricción. Ahora, ¿cuál sería la región factible que cumple las tres restricciones? Este polígono de aquí adentro, ¿cierto? Vale. Y ahora yo digo los siguientes dos puntos. Voy a hacer una restricción de color rosadito. Pero quiero línea recta. Voy a hacer esta restricción aquí. Y se cumple para allá. ¿Listo? Entonces, miren, tengo. La restricción verde se cumple hacia abajo a la izquierda. La restricción azul se cumple hacia arriba a la derecha. La restricción roja se cumple hacia arriba a la izquierda. Y la restricción rosada se cumple hacia su derecha. ¿En dónde se cumplen las cuatro restricciones? En ninguna parte. ¿Cierto? Eso, el región inviable no existe. O sea, esas palabras, región inviable, no existen. Lo que existe es, como en este caso, que no hay una región factible. ¿Vale? No hay una región factible. O sea, que no hay una región que cumple con las cuatro restricciones. Yo tengo un polígono que ya marcamos ahorita que cumplía con tres de las restricciones. Que es el polígono que está como cerca al eje Y. ¿Cierto? Pero, con la restricción rosada, no hay ninguna intersección. Hagan de cuenta que esto fuera como conjuntos. Donde la región factible es la intersección de todos los conjuntos de las restricciones. Más o menos así. Y aquí no hay realmente una intersección entre los cuatro conjuntos delimitados por las restricciones. Esto, esta se cumple para acá, esta para acá y esta para acá. O sea, que aquí yo tengo un bonito polígono que cumple con las tres restricciones. Pero, con esta restricción, observen que ningún punto del polígono cumple con esta restricción rosada. ¿Cierto? Y ningún punto de estos, de la restricción rosada, cumple con las restricciones del polígono. Estoy frito. Eso lo que quiere decir realmente es que el problema, así como está planteado, no va a tener solución factible. Ninguna. Ninguna solución factible. ¿Listo? Y eso también puede querer decir que la restricción rosada está mal planteada, está puesta ahí por error. O realmente, ojo que esto les puede pasar en la vida real. Sobre todo, ahora apenas empiecen ustedes a trabajar que van a ser analistas, asistentes de tal cosa, jefes de tal cosa. ¿Puede pasar que el jefe le pida a uno algo imposible? Perfectamente, ¿sí? Miren las restricciones, pónganle cuidado. Esta restricción dice que estoy buscando a un individuo que haya ganado al menos dos balones de oro en Europa. Estoy buscando a un individuo que gane al menos 40 millones de euros al año. Estoy buscando a un individuo que se vea muy bien modelando calzoncillos. ¿Quién es? Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Y estoy buscando, la restricción rosada es, estoy buscando a un individuo que sea modesto, humilde. Estoy buscando, se las pongo de otra forma, a ver. Estoy buscando una mujer que pueda levantar con piernas 150 kilos. Con piernas, en ejercicio, en levantamiento de pesas. Pueda levantar con piernas 150 kilos. Que pueda levantar con brazos 120 kilos. ¿Cierto? Que pueda ganar dos medallas olímpicas. Y que pese menos de 60 kilos. Un atleta así de fuerte pesa 85 o 90 kilos, o 100 kilos. Pero pesar 60 y levantar 150, le quiebran las piernas. Entonces, fíjate que en esos casos es posible que estoy planteando alguna condición que es absurda. ¿Y qué hago yo ahí? Por ejemplo, ya no refiriéndome a esta rosada, pues. Pero, por ejemplo, me pueden poner una restricción que diga que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto. Y lo haga con un presupuesto máximo de tanto billete. Yo podría encontrar que ese presupuesto es insuficiente. Entonces, yo podría decirle a los jefes, venga, yo le cumplo con sus condiciones, pero necesito más presupuesto. Imagínense la universidad, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Que le digan a uno que debemos darle cubrimiento a tantos estudiantes. Debemos darle cubrimiento además a tantas sedes regionales. Debemos dar formación en tantos tipos de programas diferentes. Debemos dar subsidio para el restaurante universitario de tanta cantidad. Y todo eso hacerlo con un presupuesto de tanto. Probablemente no va a alcanzar. Todas las metas que la rectoría tiene probablemente encuentran alguna limitación porque puede hacer unas, pero no todas. Entonces, tiene que cambiar el problema y escoger cuáles son las que hace. Les doy un ejemplo. Ahorita, como pasa mucho en la universidad, se están terminando unas construcciones, pero hay otras que ya están diseñadas y este año no se pueden hacer. El edificio de ingeniería de sistemas, acá cerca a la 16, está en camino de terminarse y todo eso. Pero, se suponía en el plano original que iban a ser cuatro edificios que iban a estar haciéndose al tiempo. Se está haciendo uno. Cuando vuelva a haber platica, se hace el segundo edificio. Y cuando vuelva a haber platica, se hace el tercero. Pero el plano original era cuatro al mismo tiempo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué le toca hacer a uno ahí? Decir, venga, con el presupuesto que tenemos no podemos hacer cuatro al tiempo. No es factible. No es factible hacer cuatro al tiempo. Ese problema no tenía región factible. Entonces, yo digo, venga, ¿y qué pasa si ya retiro la exigencia de tres, exijo terminar uno este año con el presupuesto disponible? Sí se puede. Vamos a hacer ese edificio y ese es el que ya se está haciendo y terminando. Se supone que va a estar en servicio en agosto. O sea, que a usted les alcanza a tocar porque ya va a haber salas de cómputo para la comunidad y otras cosas bacanas. Va a quedar muy chévere. Supuestamente en agosto, sí. Yo siempre he imaginado que aquí en julio debería poderse trabajar a mucha velocidad porque es que aquí casi no hay nadie. Y a los profesores también en una semana nos echan de aquí. Pero uno viene y también los trabajadores no vienen. Las horas paran, están dormidos, cualquier cosa. Listo. Entonces, el tema de qué pasa si no existe una región factible es eso. Es probable que yo estoy pidiendo demasiadas cosas que no son compatibles entre sí. ¿Listo? El tipo de los, ¿cómo es? Calzoncillos, 40 millones de euros y que sea todo modesto, todo querido. Bueno, muy bien.